Nos vamos, ahora sí, mañana regresamos a partir de las 4 de la tarde, como cada día. Adiós. ¡Gracias! Y es muy sencillo seguir unos pasos que hoy vamos a aprender para poder salvar una vida. Quedaos con nosotros porque en unos instantes comenzamos 8 Magazine León y os vamos a contar cuáles son esas maniobras que os van a permitir precisamente eso, salvar vidas. Hasta ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 y 7 minutos de este jueves 19. Un día especial, un día esperado. Y luego os vamos a contar por qué. De momento nos vamos a ir hasta una carnicería con mucha tradición en nuestra provincia. Cuatro generaciones, ni más ni menos. Y atentos porque el buey será el gran protagonista de hoy. Buenas tardes, Emma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente me he venido hasta la calle. Estamos deseando ver esa pedazo de pieza de buey. Bueno, hoy ha sido un día intenso en cuanto a actividades en las calles. Distintos sectores han reivindicado su situación frente a la gestión de esta etapa de la pandemia. Enseguida os vamos a contar cuál ha sido la actividad dentro de la capital leonesa, pero primero vamos a recordar qué es lo que tenemos reservado para hoy. Es jueves. Tenemos que hablar de juegos reunidos, por supuesto. Además, son de esos juegos que te permiten casi crear tú, tu propio juego, tu propia realidad. Hoy, además, os vamos a dar las pautas para salvar vidas. Así lo decíamos al principio. Demasiadas personas mueren por una asfixia motivada por un atragantamiento. De hecho, es la tercera causa no natural de muertes en nuestro país. Hoy vamos a hablar de la campaña Auxilio Respiratorio No Morir Atragantado. Es del Instituto Giner de los Ríos, que enseguida vamos a conocer al profesor que ha tutelado, que ha orquestado todo esto en colaboración con sus alumnos de emergencias sanitarias. Por supuesto, tendremos recomendaciones gastronómicas. Ya lo habéis visto, qué mejor que una carne de buey, ¿no? Pero bueno, tendremos de otro tipo también. Y nuestra rana, fantástica y maravillosa. Ahí está. Cómo me gusta que salga nuestra rana, porque es divertidísima y nos lo pasamos siempre fenomenal intentando batir a la imbatible Marta Prieto. Bueno, os decía que hoy ha sido un día de mucha actividad en las calles y los sanitarios. Pero bueno, actividad ha habido hoy en las calles y actividad va a haber hoy en este plató, porque está ya lista Sandra de Lucas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta aquí una semanina más. Y además, bueno, con un juego que no sé si me gusta, pero el otro seguro que no. O sea, que me perdonen, que me perdonen los amantes del juego del segundo. Venga, lo reservo para el final. Bueno, el primero. Vamos a hablar muchísimo. Y mira que me encanta crear cosas y demás, pero me cuesta por la vida. Yo reconozco que a mí los juegos en los que tienes que aportar demasiado me cuestan. O sea, como que me es más fácil jugar por unas normas que son siempre iguales. Al uno o a... El tratamiento de esta PlayStation 5, esperadísima por mucha gente además. Sí. Hay otras cosas que hacer en la tarde de hoy, así que no perdemos un minuto. Pues pasan unos minutos de las 4 y media de la tarde y teníamos pendientes irnos hasta Carnes y Embutidos Luis, que está en la calle Baldomero Lozano, número 2 de la capital leonesa. Allí teníamos a nuestra compañera, Emma Rosa Posada, porque nos ha prometido enseñarnos carne. Pero bueno, Emma, con abrigo y todo, si estás en tienda, tanto frío tienes, no me lo puedo creer. A ver, es verdad que parece que estoy dando la sensación como que soy muy friolera, y sí, soy muy friolera. En Carnes y Embutidos Luis no hace mucho frío, pero me he puesto la cazadora porque, acompañadme, lo que vais a ver ahora es increíble, os va a gustar muchísimo. Si no me resbalo antes, porque yo soy muy lista y he venido con tacones, y este suelo resbala un poquito, así que me voy a ir agarrando. ¿Dónde os voy a llevar? Bueno, pues por este pasillo vamos a acceder a la sala, a la cámara de maduración, donde Fernando, que es nuestro invitado, el dueño de... ¡Cuidado! Es el dueño de Carnes y Embutidos Luis, aquí lo tenemos. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Emma? Nos va a enseñar... ...productos también preparados, elaborados, que tenéis que ver. Bueno, aprovechando que estamos hablando de gastronomía, quiero recordaros que hay un establecimiento, bueno, uno o tres, mejor dicho, que tienen en marcha un megasor... ...y está fenomenal haber hablado de restauración, haber hablado de comida, porque tenemos que tener especial cuidado cuando estamos en un entorno social, cuando estamos disfrutando de una comida, te ríes, jiji, jaja... Estamos un poco más despistados de la cuenta y quizás no tan concentrados en masticar como debiéramos y en tragar los alimentos ya en la forma que deben ser tragados. Y de esto vamos a hablar a continuación, lo decíamos al principio, una campaña en marcha de auxilio respiratorio, no morir a tragandado, de la que vienen a hablar hoy con nosotros Javier, Hugo y Nerea. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Un placer. Tenemos la despensa sobre la mesa prácticamente. Sí, 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 me puedo llamar así, a mí es que no me gustan las uvas entonces como gusanitos, en día de noche vieja, que igual para los peques también puede ser una solución. ¿Por qué estamos hablando de todo lo que pasa? Es precisamente... Que se nos ha ido efectivamente por el lado que no era. Al hilo de lo que estábamos hablando, quiero aprovechar para preguntaros, Hugo, Nerea, ¿es distinta la maniobra que hay que hacer, por ejemplo, si quien se está tragandando es un niño o una persona mayor o un adulto normal y corriente? Sí, sí, es diferente. Sobre todo, yo creo que deberíamos saberla y conocerla todos porque podríamos salvar vidas, que es que yo lo llevo repitiendo todo el programa. Pregunta, pregunta del millón. Bueno, se lo voy a dejar a ellos, a ver cómo van de conociendo. Seguro que responden bien. ¿Es bueno toser? Sí. Cuando destoser, bien. Y esto de dar golpes, espalda... Bueno, yo los he visto por detrás y por delante. A mí me lo han dicho de todo. No, por detrás no des, tienes que dar por delante como para que suba o... Yo no sé hasta qué punto esto es verdad, esto es mentira, se debe, no se debe. Bueno, la pregunta tiene mucho fundamento. Lo con la cabeza. Y si llega mejor, ¿no? Bueno, no, tanto no se puede. ¿Cuántas veces has preguntado por una oficina donde contratar tu instalación térmica, de electricidad o fontanería? ¿Cuántas veces has dudado de qué caldera, calentador o termostato adquirir para tu casa o empresa? ¿Y dónde llamar cuando alguno de estos aparatos sufre una avería? Ah, ¿y qué me dices de la tarifa de luz o gas? ¿Sabías que podrías estar pagando más de lo que consumes? Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Con Leomanín, punto de servicio Endesa, tendremos más soluciones y menos problemas. Ponte en contacto con ellos en el teléfono 987 11 60 16 o en sus oficinas ubicadas en la calle Legión Séptima, número 5, en León Capital. Recuerda, Leomanín, ya es hora de dar respuesta a tanta pregunta. Pues venga, que sé que tenéis ganas. Antes estábamos en esa cámara de maduración de carnes y embutidos. Luis y Emma nos ha prometido ir hasta la tienda. Emma, ese chuletero que tienes ahí es del mismo buey que hemos visto antes, entiendo, ¿no? Te cuento, Patricia, no. Esta pieza no pertenece al mismo buey que hemos visto antes en la cámara de frío, no. Esta pieza pertenece a un costillar de un buey que se sacrificó hace dos meses aproximadamente y que pesaba unos 80 kilos ese costillar. Fernando, ¿esto está a la venta ahora mismo? Este ahora mismo está para vender, claro. Os habéis mostrado porque os habéis quedado dentro de la tienda, tienen esa máquina expendedora por fuera que es una maravilla porque es que si te apetece una hamburguesa de buey de las que nos acababan de mostrar, lo tenéis ahí a mano y lo reponen casi todos los días, o sea, que es que es fantástico, de verdad, y está buenísimo. Bueno, hablando de gastronomía, rápidamente quiero hacer...